Ponemos diez loquitas y las transformamos y se dan los resultados en noventa y cuatro mil setecientos ocho pesos, claro, siempre en KTO, donde juegas y ganas de verdad. Hablemos de Colo-Colo, querido Edson. Hablemos de Colo-Colo porque a través de Wilson Ferrada, el kinesiólogo que habló con Radio Cooperativa para los créditos como corresponde, explicó la lesión de César Fuentes, que era todo un misterio, e indicó que tuvo una lesión grave, una rotura de tendón directo e indirecto en el origen del cuádricep, que está en una etapa inicial y no volverá antes de los dos meses desde su lesión. La lesión ya fue hace un par de semanas, así que Colo-Colo va a estar bastante tiempo sin César Fuentes. También se refirió a Emiliano Amor, donde dijo que ha tenido una respuesta muy buena, que el jugador está bien, no quieren apurarse, y va a comenzar pronto la etapa de reintegro deportivo, pero los plazos de cuándo va a estar disponible, que en una primera etapa eran en el mes de agosto, no los quiso confirmar, sino que lo están llevando con calma, evolucionando de buena manera. Lo más complicado termina siendo esto de César Fuentes, que se va a perder varios partidos con Colo-Colo y que Gustavo Quinteros ya lo tiene claro. Ya lo tiene claro. Otra cosa que trascendió ayer a través de Daniel Arrieta de TNT Sports fue que en algún momento Gustavo Quinteros quiso de vuelta a Jorge Valdivia en Colo-Colo para jugar la Copa Chile y que recibió Este año, este año, sí, y que recibió la negativa dirigencial. Yo estaba consultando y nadie me ha confirmado de que esto sucedió. Pero el Dani tiene muy buena fuente, muy buena fuente, por ende probablemente pasó, probablemente pasó y llama la atención, llama la atención porque recordemos que tuvo un paso con Gustavo Quinteros, Jorge Valdivia en Colo-Colo. Por lesiones no pudo prácticamente jugar, ingresó en ese partido de San Carlos de Apoquindo, tuvo que salir lesionado, de ahí no jugó más y dejó de ser jugador de Colo-Colo, inclusive con la validación del cuerpo técnico. Se habló de esta situación, pero finalmente no pasó y el mago no llegó a Colo-Colo. Te pongo otro antecedente. Remitámonos al último mes. Hay por lo menos dos declaraciones de Valdivia donde le pega fuerte a Quinteros. La última, después de la eliminación de Copa Sudamericana, cuando dice el crédito de Quinteros se está agotando. Y luego cuando él debuta como comentarista en la radio de VN, donde dice que es mentira eso de que Quinteros crea tanto en los jóvenes. Entonces yo digo, a ver, ¿cómo Quinteros lo va a llamar si este compadre le está pegando mano día por medio? También puede. Igual esto ya habría pasado hace un tiempo, no fue ahora. Claro, claro. Lo habría llamado hace algún tiempo, antes de las declaraciones. ¿No se habrá filtrado esto como un guiño a Jorge Valdivia justamente producto de esto, a sabiendas de que es una voz potente y se va a instalar en los medios el mago en esta etapa ya postfútbol? En el fútbol pasan esas cosas. Puede ser, pasa mucho, pasa de todo en realidad. Oye, ya, entonces, bueno, estamos recién el día martes, no hay activos de formación, y tampoco hay escenario todavía para el superclásico. Se habla de Talca, se habla de Chillán, no es preocupación de Colo-Colo, pero yo me imagino que por la logística querrán saber pronto, ¿no? Es todo un tema, es todo un tema. El alcalde de Chillán ya salió a hablar de que en Chillán no. Se habla, se habló de Concepción. Vamos a la luna mejora, también tienen que no lo merecen de Colo Lunático. También descartado. Y ahora se habla de la región del Maule. Por ende, uno dice Curicó o Talca. Claro, Curicó o Talca, donde se podría jugar este encuentro, no se sabe. Acá lo conversamos hace muchas semanas, cuando salió el fixture de la segunda rueda, y que no había recinto deportivo, y en ese momento, recuerdo que destaque y dije, que es bueno que la U ya inició las conversaciones con Concepción, y que rápidamente se defina esto, porque no puede pasar que estemos a una semana del Clásico y no haya recinto deportivo. El tema es que estamos llegando prácticamente a estar a una semana del Clásico, no hay recinto deportivo, las autoridades regionales se oponen a recibir el encuentro, y a mí ya me preocupa, me genera temor de que el partido no se pueda jugar por no existir recinto. Esto se sabe hace mucho tiempo, y acá me parece que se peca de confianza, muchas veces no se hacen los trámites como corresponde, y principalmente, y aquí hay una responsabilidad muy grande de la Universidad de Chile, y también de la NFP, que tiene que seguir muy de cerca este tema, no se presenta un plan de decir, miren, mira Chillán, mira Talca, mira Concepción. Esta es la propuesta económica para tener el partido, pero además, esta es la normativa, esta es la operativa de seguridad que te da plena tranquilidad de que nosotros seremos los responsables, tomaremos todas las medidas para que este partido se pueda jugar. Me parece que la mesa está coja, que no se piensa en ese tipo de situaciones, y que hoy, el espectáculo más importante del fútbol chileno, el partido con más rating, el encuentro que todos quieren ver, no se sabe dónde Cresta se va a jugar, y a mí eso me parece grave. Sí, muy grave, muy grave, y ahí también hay un grado de exilio importante en la U, que claro, se encuentra con los portazos, Pablo, en todos lados, pero también hay tanto tiempo para planificar esto, y estamos a dos semanas y no lo sabemos, y también acá hay un tema de gestión que es inherente a la labor que tiene que tener la dirigencia azul. A mí, a mí siempre me llama la atención la desidia de los clubes con este tipo de decisiones, porque, porque yo siempre pongo el plano personal en esta cuestión, es que si uno tiene el cumpleaños de alguien querido, la pareja, los hijos, los padres, no sé, el cumpleaños especial, que va a venir en tres semanas más, tú no estás ahí la última semana buscando el lugar. Tú le avisaste a todos los amigos un mes antes, qué tal fin de semana voy a hacer el cumpleaños, va a ser en tal lugar. Esto, el súper clásico es como preparar un matrimonio, tú no lo preparás ahí una semana antes, lo preparás con seis meses de anticipación, sabés qué fin de semana va a ser, sabés en qué lugar, volví a confirmar el lugar, confirmáis el menú, confirmáis, pero esta lógica de, a mí me da la impresión que dejan un poco estar ante los continuos portazos, como decía Elston, cuando vienen tantos portazos, al final dejan que la cuestión fluya y que el último día la autoridad se vea obligada a dar la autorización para no quedar entre medio de este escandalete, pero es obvio que en el fútbol y específicamente en este tipo de situaciones la desidia dirigencial es absoluta y no corresponde a lo que tú harías ahí, en forma privada, con una fiesta, porque esto es una fiesta y es la gran fiesta, o sea, después tú no ves las promociones de TNT Sports que empiezan como todos meses antes a decir, hoy, este fin de semana, a las tres de tarde va a haber un partido muy importante y salvo lo único que no le interesa es a Alan Fichón, que todavía no consigue el lugar de la fiesta, eso me parece increíble porque eso no lo hacé ni con tus cumpleaños, ni con la graduación, ni con el matrimonio, ni con ninguna fiesta que tú queráis realzar. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, tú, bueno, a propósito también del año...